Hemos solicitado el apoyo a la compañía minera del Mochito Santa Bárbara donde ya en dos helicópteros están trasladando un equipo de personas también con esas habilidades y conocimientos y que son los de mayor experiencia en nuestro país los de la minera del Mochito en este tipo de minería de túneles. Por tanto, el procedimiento que ahora mismo ellos han trabajado es una evaluación del territorio, del terreno, analizar las condiciones de los suelos, analizar cuáles pueden ser las posibles alternativas ya acompañando también el criterio de los que vendrán del Mochito Santa Bárbara para definir un proceso de búsqueda y recuperación porque han pasado más de 60 horas y la verdad es un panorama muy complejo, muy difícil, muy limitada las condiciones también para un ser humano ya pasar tanto tiempo en esa situación. aunque nosotros esperaríamos lograr hacer la búsqueda y recuperación pero con las medidas que tengamos que implementar y como lo ha dicho muy claro el ingeniero sin poner en riesgo más vidas de las que ya ahora mismo se han expuesto. Don Aníbal Godoy, ¿hay un procedimiento alternativo? ¿Cuál es este procedimiento para que lo conozca toda la población y que ustedes van a utilizar una vez que vengan los expertos de la mina del Mochito? Bueno, en la mañana hice un pequeño esquema que lo podemos mostrar en este cuaderno basado en lo que nos han dicho los mineros artesanales o pequeños mineros realmente por ejemplo en este esquema que no tiene escala en un túnel aquí fue donde se recuperaron o se rescataron los tres que estaban vivos y que gracias a Dios están afuera y en el otro extremo según los mineros de los que se salvaron durante el colapso quedaron acá los otros ocho. Entonces hay un túnel aquí el cual hay un acceso muy cercano y según ellos hay de cuatro a ocho metros para llegar donde están ellos. Entonces con el apoyo del equipo que viene del Mochito más que todo el equipo para los mineros de acá porque son los mineros de acá los héroes realmente vamos a asegurarnos, vamos a ir trabajando en forma de espacio a ir asegurando que le llamamos a demando hasta llegar a esta zona. En caso de que ellos se hayan equivocado en su apreciación de que están ahí y estarían más adentro en zonas en peores condiciones la mala noticia sería que abandonaríamos porque no queremos arriesgar más personas pero confiamos en la palabra de ellos en su conocimiento y esperamos que así sea para poder hacer este rescate. Esto significa entonces que si estas personas están más de los ocho metros de acuerdo a lo proyectado se abandonan los trabajos. Tendríamos que ver las condiciones de la zona colapsada pero ellos están en un extremo de la zona colapsada porque colapsó el cerro desde arriba hasta la parte porque todo aquí adentro estaba realmente con las palabras nuestras es ahuecado porque no se dejan lo que le llamamos pilares o cuñas donde están trabajando por lo tanto la roca no resistió y este se colapsó a todo este punto y entonces ellos los esperamos encontrar aquí porque los mineros que salieron porque de los que se salvaron que salieron corriendo vieron que ellos se quedaron ahí y fueron atrapados por parte de ese colapso aunque ellos no lo habían querido decir ayer hoy si me lo dijeron claramente Muchas gracias Don el geólogo Aníbal Godoy asimismo a Moisés Alvarado que es el comisionado de Copeco esto es lo más reciente que está ocurriendo acá en esta mina y como usted puede observar nos tienen aislados totalmente aislados porque si entre más personas estén cerca del lugar hay más deslizamiento de tierra y esto también puede provocar una gran tragedia más de lo que está ocurriendo acá esto es lo que puedo informar volvemos con ustedes al estudio muy buenas tardes que es lo que está ocurriendo acá